Traducción Algebraica Hay que traducir expresiones del lenguaje natural Lo que nosotros hablamos A expresiones matemáticas que tengan la X Por ejemplo Un número Cualquiera Nosotros lo representamos como X Ahora, el doble de un número Ajá Pero yo prefiero poner 2X La mitad de un número X es el número La mitad de X es 1 ¿Qué pasa? Que tú dibujas la mitad de X Que es un palito y lo pones derecho y ya es 1 No tiene poca vergüenza Es que Es que Vamos, vamos La mitad de X Vamos a ver La mitad de 2 ¿Cuánto es? 1 La mitad de 4 No, no despistas Cállate La mitad de 6 ¿Cuánto es? La mitad de 6 ¿Cuánto es? La mitad de 6 ¿Qué operación estás haciendo para llegar de aquí a aquí? Y aquí Dividí X Y dividí X X partido 2 Eso es Venga El triple de un número 3X ¿Cuál es la mitad de un número? La mitad de un número ¿Siguiente de X? X al cuadrado, ¿no? X y 1. Vamos a ver. ¿El siguiente de 1 cuál es? 2. ¿El siguiente de 2? 3. ¿El siguiente de 3? 4. ¿Qué operación estás haciendo para llegar de aquí a X? X más 1 sería. Ajá, le estás sumando 1. X más 1. El anterior. X menos 1. Pero Javier, que ya te llame. Se lo está archivando. ¿Qué es así? Y la mitad de X sería X partido 2 más 6. Porque son la mitad de X más 2 unidades. Sería X partido 2 más 6, ¿no? ¿Cuál? La mitad de X más 6 unidades. Sería X partido 2 más 6. Es que eso... Vamos a ver. ¿Cómo es? La mitad de X más 6 unidades. Eso lleva a confusión. ¿Por qué? Puede ser. La mitad de X más 6 unidades. O... La mitad... De X más 6 unidades. No. Pero es que no se sabe cuál es. Dice así. No. Es que es interpretable. A ver. El siguiente del doble de un número. ¿Cómo es el siguiente del doble? ¿El siguiente de qué? El siguiente del doble de un número. Pues... El 4, ¿no? ¿Quién quiere dar 4? El X. El 2X más 1. El doble de un número. Su siguiente. ¿Y el doble del siguiente de un número? El doble del siguiente de un número. ¿2X? No, no. ¿2X menos 2X? No. ¿2X menos 2X? El doble. Este es el siguiente por doble. Que no es lo mismo que el siguiente de doble. Primero el doble y luego el siguiente. De aquí primero el siguiente y luego el doble. ¿Por paréntesis? ¿Por paréntesis? ¿Por paréntesis? Un número por sí mismo ¿Cómo es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? La mitad del anterior de un número ¿Cómo sería? Esta mañana X menos uno Partido de dos, ¿no? Uh-huh